Cuando creíamos que el clima ya se había estabilizado, el pronóstico de chubascos en la zona centro-sur del país ha generado gran impacto a la población, quienes relacionan las extrañas condiciones climáticas con el 21 de diciembre. ¿Pero qué desierto hay en todo esto? Faltan pocos días para que llegue el tan comentado 21 de diciembre, y coincidencia o no, hemos visto cómo el clima ha comenzado a variar. Un pronóstico algo inusual, sobre todo porque comúnmente no llueve en diciembre. Hay un sistema frontal bastante activo, en realidad para la época en que estamos, más o menos deberían caer entre la madrugada del día miércoles y la noche del mismo día, unos 20 a 25 milímetros. Trae asociado viento del orden de los 40 kilómetros por hora en los valles centrales, y del orden de los 60 kilómetros por hora en lo que es la región del Bío Bío, región de la Araucanía, región de los ríos. Pero si bien es inusual, existe en registro de otras ocasiones donde se ha presentado el mismo fenómeno. Por ejemplo, en diciembre del año 92 cayeron 25 milímetros de agua, y 37 años atrás, un sistema frontal dejó 60 milímetros de agua. Y es que la lluvia que se dejará sentir, sumado a los fuertes vientos y a las posibles tormentas eléctricas en el sur del país, han provocado cierto grado de temor, teniendo en cuenta todo lo que se vincula con el temido 21 de diciembre, donde una de las predicciones anuncia un gran cambio. ¿Qué pasa este año? Que no tenemos el fenómeno de la niña, sino que tenemos una etapa neutra. Esas condiciones normales para la época. Y tenemos una probabilidad, si bien es bastante baja, pero está, en que se desarrolle un fenómeno en niños. ¿Qué pasa ahí? Si se llegara a desarrollar un fenómeno en niños, que podamos tener un verano siguiendo como estamos ahora con inestabilidad. No responde más allá a lo mejor un cambio climático. Pero en este sentido, los expertos en el tema son categóricos al descartar cualquier vínculo entre el clima y devastadores fenómenos, como terremotos o incluso el supuesto fin del mundo. Meteorológicamente hablando, no existe ninguna conexión. Es decir, todas las predicciones que existen, más allá ya sea de un terremoto o un cataclismo, lo que vaya a pasar, que nadie sabe que si va a ocurrir, no tiene ninguna relación. Pero para todos quienes temen por ese día, se espera que el sistema decline y el verano comience como realmente debe ser, con el cielo despejado y altas temperaturas.